Para estar aquí, es para el Programa Universitario de Derechos Humanos de nuestra universidad un gran honor contar con la presencia del doctor Alberto Vital, quien va a hacer la inauguración formal, y del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el maestro Luis Raúl González Pérez. Dejo la palabra para la inauguración al doctor Alberto Vital. Muy buenas tardes tengan ustedes, es para mí un inmensísimo honor dirigirles estas palabras, ser acompañado, reitero, es para mí un honor, por Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, distinguidísimo universitario, distinguidísimo mexicano, que tanto ha hecho en nuestro país, por precisamente el tema que nos ocupa, que son los derechos humanos, factor que se ha vuelto crucial en este momento de nuestro país, pero también del mundo entero. Y saludo también al doctor Luis de la Barreda, director del Programa Universitario de Derechos Humanos. Él, por muchos conceptos, también es, como ustedes bien lo saben, una personalidad en el terreno crucial de la relación entre los estados, los distintos niveles de gobierno, y las personas, los ciudadanos, cada una de las personas, los derechos humanos históricamente garantizan precisamente, llamados en su momento también garantías, garantías individuales, lo que hacen es garantizar, justamente, los valores, las certezas y seguridades más importantes de las, cada una de las personas. Saludo también a esta concurrencia, saludo a la química Berta Rodríguez, saludo también a quienes nos acompañan el día de hoy, Muchísimas gracias por acompañarnos, a todas y cada una de las personas, caras conocidas que veo, y también veo caras que muestran un gran interés, un gran deseo por conocer de viva voz de personalidades que desde distintas áreas han trabajado en este tema crucial. Quiero mencionar a ustedes que este séptimo ciclo de conferencias, los derechos humanos hoy, son también una manera de reconocer, por parte de ustedes, y también de mí, y de quienes van a dar conferencias, el extraordinario trabajo del doctor Luis de la Barreda, al frente del programa universitario de derechos humanos. Los ciclos, ya que hablamos de ciclos, es un séptimo ciclo, pues hay ciclos que se van poco a poco cerrando. Gracias, Luis, y llega a su octavo año ya como director del programa universitario, entonces creo que es un muy dignísimo primer broche de oro, para ir cerrando este ciclo de trabajo tuyo, Luis, y muchísimas felicidades también por eso. Y, celebrando también la nutrida concurrencia, no me resta sino pedirles a ustedes que nos pongamos aquí. Para decirles que es para mí un honor, reitero esa palabra, siendo las 16 horas con 37 minutos, desde el lunes 21 de octubre de 2019, dar por inaugurados los trabajos de este ciclo que tiene, reitero, personalidades de muy alto nivel para charlar con ustedes, séptimo ciclo de conferencias, los derechos humanos hoy, con los mejores augurios. Muchas felicidades. Gracias. 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 al programar este séptimo ciclo de conferencias que como muchos de ustedes saben se vienen celebrando anualmente bueno pues el programa organiza muchos actos, conferencias, seminarios, ciclos de cine, etcétera, pero cada año hay un ciclo de conferencias para tratar los temas más álgidos de derechos humanos y una peculiaridad es que se dirigen sobre todo a un público no universitario muchas veces los los actos académicos son para los académicos y para los estudiantes y en este ciclo como lo saben ustedes que vienen asistiendo que están aquí hoy una parte muy importante mayoritaria del público claro hay aquí profesores investigadores estudiantes pero una buena parte es de gente que viene de fuera de la universidad y que tiene interés por el tema y en el programa universitario de derechos humanos al al programar las diferentes conferencias quisimos que la primera fuera impartida por el maestro luis raúl gonzález pérez no solamente por la importancia del tema el papel que ha jugado en méxico desde mil novecientos noventa la comisión nacional de los derechos humanos la la labor que ha hecho el maestro luis raúl gonzález pérez muy muy brillante muy comprometida muy firme para para defender esos derechos humanos que esa es básicamente su misión sino quisimos que él fuera quien abriera este ciclo de conferencias porque nos encontramos en el país ante una situación que nunca se había dado que la comisión de los derechos humanos y en general los organismos autónomos estén siendo atacados desde el poder público estén siendo atacados calumniados incluso desde el propio gobierno federal entonces nos pareció muy importante que en el programa universitario de derechos humanos abriéramos como primer espacio la participación del maestro luis raúl gonzález pérez porque más allá de del poder de resonancia más allá del poder de difusión que se tiene siendo por ejemplo presidente de la república finalmente es muy importante que se pronuncien las palabras que dicen la verdad las palabras que no son una postura ideológica perjuiciada no responden a un interés político sino que responden a lo que debe responder siempre la academia que es buscar la verdad y explicarla y que mejor entonces que para hablarnos de la comisión nacional de los derechos humanos estuviera con nosotros su presidente que así como yo también él está a punto de concluir su ciclo su ciclo de cinco años al al frente de la comisión es verdaderamente un honor para para el programa universitario de derechos humanos que el maestro luis raúl gonzález pérez haya aceptado abrir este ciclo yo me siento muy honrado con su con su presencia me siento muy contento de que haya aceptado estar aquí porque como dije hace un momento es muy importante defender esas instituciones los organismos autónomos que han sido tan importantes para ir abriendo causas democráticos en nuestra sociedad y muy principalmente los organismos públicos defensores de los derechos humanos luis raúl mil gracias por estar aquí y por favor el micrófono es tuyo muchas gracias luis pues muy muy agradecido de que el doctor luis de la barrera me haya invitado me haya hecho la referencia de poder participar en este séptimo ciclo que organiza el programa universitario de derechos humanos muy honrado porque me permite visitar mi alma mater en la universidad nacional autónoma de méxico que desde mil novecientos setenta y tres soy universitario en el bachillerato inicié mis estudios y qué mejor oportunidad de venir a un centro de investigación a un programa universitario que hago un paréntesis en la exposición que tendré me tocó ver su inicio hace casi ocho años siendo su servidor abogado general me tocó darle la forma jurídica en el acuerdo de creación y yo debo de señalar que en los cinco años que lleva su servidor al frente de la comisión nacional de los derechos humanos estoy a un mes de concluir y la vinculación con la universidad nacional autónoma de méxico se palpa a través de los grandes proyectos que hemos trazado comisión nacional y la universidad nacional y agradezco al doctor vital que me haya permitido tener un encuentro casi al principio de la gestión con todos los programas seminarios y centros e institutos de investigación para trazar temas de interés para la solución de grandes problemas y no fue la excepción desde luego el programa universitario de derechos humanos por su propia naturaleza y son varios los proyectos que hemos desarrollado muy importantes entonces universidad institución nacional protectora de derechos humanos van de la mano en la universidad nacional pues es la esencia misma de la generación del conocimiento de la transmisión del conocimiento de la transmisión de esos valores con los que las y los universitarios nos formamos y esos valores que dan pauta y animan la defensa de los derechos humanos sustentados en la dignidad humana pues es lo que ha propiciado que tengamos esa gran cercanía yo felicito a Luis de la barrera por ocho años intensos de actividad y ahorita que decía que sus objetivos los objetivos de estos de estos ciclos de conferencias no solamente van hacia las y los universitarios sino que buscan precisamente esa vinculación con la sociedad civil y me acuerdo que era uno de los aspectos esenciales que se buscaban en los objetivos cuando se formó el centro o el programa universitario de derechos humanos felicidades Luis por estos ocho años de gran gran trabajo de gran calidad de gran prestigio saludo también la presencia de la secretaria general de la zapa unán de su secretario general de las y los integrantes del comité ejecutivo y saludos al auditorio aquí presente que les puedo decir de la comisión nacional lo que ha significado lo que representa para las y los ciudadanos es el primer tema que quisiera abordar es el régimen democrático y el ombus perso cómo se da esta relación en esta binomio todos recordamos la concepción tradicional cuando se hablaba de los tres poderes en un estado y esta teoría de los tres poderes ha ido evolucionando en los estados modernos porque porque nos ha develado la necesidad de que ante la enorme tarea que tiene el estado nacional cualquier estado nacional de atender a las y los ciudadanos la labor por sí misma se vuelve en algunas ocasiones especializada y requiere de organismos con esa especialidad pero también déjenme comentarles la evolución en los estados modernos ha implicado que esa teoría original de los tres poderes la división de los tres poderes que luego se habló de la colaboración de los tres poderes hoy vamos más allá y hoy hablamos de los organismos constitucionales autónomos en méxico tenemos por lo menos 13 organismos constitucionalmente autónomos y por qué también la necesidad de estos organismos para que puedan también constituirse en un contrapeso de los poderes públicos en la materia que les toca atender y esto es lo que acontece con la comisión nacional de los derechos humanos un contrapeso sano de los poderes públicos la separación de poderes desde luego es especialmente importante como afirmaba montesquieu el poder que el poder detenga al poder para que existieran los checks and balance pesos y contrapesos esa era la idea original de la división de poderes para que se controlarán unos a los otros de ahí tenemos si ustedes observan pues las diferentes funciones entre los poderes públicos las leyes que emite el congreso de la unión por los congresos locales pueden ser susceptibles de revisión de los poderes judiciales a través de las acciones de inconstitucionalidad por ejemplo el tema del control del poder adquiere hoy nuevos matices como decía yo de ahí la necesidad de estos organismos en los sistemas democráticos mecanismos que nuevamente sirvan de contrapeso a los poderes y es ahí donde surge la figura del ombudsperson el ombudsperson conocemos su historia siempre me gusta decir lo que cuando surgió la comisión nacional de los derechos humanos siempre lo repito lo dije como era desconocida la figura en nuestro país el México cuando surge en 1990 no se hablaba de derechos humanos se hablaba de garantías garantías individuales y mucho menos conocíamos en 1990 lo que significaba el ombudsperson que si ustedes me han escuchado hoy yo digo ombudsperson y no es porque desconozca que el término está equivocado no, no está equivocado el término ombudsperson es un término no inglés es un término sueco y sin embargo la terminación el prefijo la terminación de la palabra ombudsperson puede dar una connotación referida al hombre como es en el idioma inglés y de ahí que como una perspectiva de género yo he impulsado en Latinoamérica e incluso ya escribí una voz para un diccionario la palabra, la voz, ombudsperson pero ombudsperson no era conocido en México y por eso aquella anécdota que muchos ya me han escuchado pero la repito por si alguno no la ha escuchado del maestro fixamudio cuando al final de una conferencia le preguntan maestro nos puede explicar sobre la figura del don Guzmán que era la conferencia nos puede explicar más ampliamente que es eso del señor don Guzmán esto da idea de lo desconocido que era el término y la figura pero el ombudsperson se acuñó en 1809 y por el impulso que se tuvo en México de grandes constitucionalistas de defensores de derechos humanos como fixamudio Jorge Carpizo que fue el primer ombudsperson y que ahorita que hable de la autonomía me voy a referir en el pasaje del recuento histórico de su marco jurídico a una faceta de Jorge Carpizo y el ombudsperson se introdujo en México pero con las características propias de nuestro país cuál es el origen y naturaleza del ombudsperson la naturaleza es que el ombudsperson es una institución del Estado mexicano pero no es una dependencia de los gobiernos y esto es importante señalarlo el ombudsperson su naturaleza es un órgano que busca prevenir por un lado y por otro corregir las violaciones a derechos humanos su naturaleza estriba en que sus pronunciamientos no son vinculatorios no son coercibles no se pueden imponer su naturaleza su naturaleza estriba en la credibilidad y confianza que logre tener en la sociedad se identifica como una magistratura de opinión porque es quien alza la voz en favor de las víctimas de violación a derechos humanos y también contrario a lo que piensa el presidente de la república tiene una autoridad moral que lo caracteriza en función de que en función del ejercicio pleno de sus atribuciones el ejercicio sin intromisiones de los poderes pero de poderes públicos o poderes fácticos el hombus person decía Jorge Carpizo va a resolver solamente con las pruebas que se desprendan de el expediente de su investigación de la solidez con la que logre probar las violaciones a derechos humanos el hombus person no es eh adversario de los poderes públicos la institución que representamos quiere coadyuvar busca coadyuvar es necesario que coadyuve que colabore que dialogue con los poderes públicos no se puede entender tampoco la función de esa manera pero también ser incómodo cuando observa que se violentan derechos humanos cuando servidores públicos se apartan del ejercicio reto en sus atribuciones cuando se violentan los derechos de las personas a su libertad el derecho igual a la igualdad a su propiedad al debido proceso México ha atravesado jurídicamente por eh eh el fortalecimiento de la institución el primer antecedente muy cercano a lo que hoy somos como Comisión Nacional de Derechos Humanos fue la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en mil novecientos ochenta y nueve de ahí de ahí surge un órgano desconcentrado en mil novecientos noventa el seis de junio como órgano desconcentrado todavía dependiente de la Secretaría de Gobernación ahí nos tocó iniciar la Comisión Nacional en mil novecientos noventa debo decir que yo tuve el privilegio de acompañar a Jorge Carpizo en los primeros años igual que Luis de la Barrera en los primeros años de la Comisión Nacional con Jorge Carpizo y y me acuerdo muy bien aquel seis de junio en que eh se emite el decreto correspondiente y había una gran ilusión como ahora los que estamos en la Comisión Nacional en la Comisión Nacional esa misma mística que nos enseñó en aquel entonces su primer hombre la mística por defender la dignidad de las personas después de eh mil novecientos noventa como órgano desconcentrado bueno y ahí era lo que iba a comentar la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tenía autonomía en mil novecientos noventa era un órgano desconcentrado no tuvo autonomía en mil novecientos eh noventa y dos que se crea el sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos que es este sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos un sistema conformado por treinta y dos comisiones una por cada entidad federativa y la Comisión Nacional con eh diferentes atribuciones establecidas en los marcos regulatorios y se va ganando un poco la independencia del poder ejecutivo es decir el veintinueve de junio de noventa y dos se convierte en eh organismo público descentralizado pero todavía sin autonomía la autonomía la alcanza hasta mil novecientos noventa y nueve pero el comentario que quería hacer sobre el primer ombudsperson Jorge Carpizo es que sin tener una autonomía constitucional en los hechos ejerció esa autonomía en los hechos se impuso a los poderes públicos en los hechos marcó los límites del ejercicio de los poderes públicos si uno observa las primeras recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ahí estaba la firmeza con la que aquel ombudsperson estaba actuando desde luego con eh reacciones eh por un lado desconcertadas de las autoridades que todavía no asumían de que se trataba la figura del ombudsperson decían que no era necesaria en nuestro país enfrentando también la inquietud de los poderes judiciales porque los poderes judiciales eran los únicos órganos a través de los cuales se podían dirimir las violaciones a derechos humanos el juicio de amparo por excelencia ante el poder judicial ante los jueces de distinto y que naciera un órgano denominado Ombudsman que podía conocer de quejas de actos o omisiones de carácter administrativo que violaban derechos humanos y aquí está parte de esa naturaleza la que me refería sin formalismos jurídicos sin etapas procesales haciendo investigaciones flexibles sin burocracias innecesarias y pues será un reto y también pues una desconfianza y repito los poderes judiciales veían con cierta asombro la creación de esta figura en mil novecientos noventa y nueve se crea o se dota de autonomía a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y si uno va y lee el artículo 102 constitucional apartado ve que es el que nos regula fíjense el potencial que tiene la Comisión Nacional como decía yo conocer todo acto o omisión de cualquier autoridad solamente una excepción del poder judicial federal y por qué quedó exento el poder judicial federal por la presión que en su momento hicieron los integrantes de la corte ante el presidente de la república porque hasta donde recuerdo que me platicaba Jorge Caprizio el proyecto original era que podía conocer de actos o omisiones de carácter administrativo de todos los tribunales tan es así que la única excepción que quedó fue la del poder judicial federal pero tratándose de poderes judiciales estatales la competencia de los organismos públicos de derechos humanos es vigente no para dirimir los conflictos la litis sino aspectos administrativos doy un ejemplo una inadecuada notificación de un actuario no está resolviendo la litis quien tiene la razón o no en el litigio que se dirime ante poder judicial está hablando de un acto que a juicio de quien se queja fue inadecuado porque dice él nunca vinieron a notificar la firma de acoso de recibo no se corresponde con la mía o la ejecución de un laudo ya se derimió la litis laboral pero el cumplimiento del laudo puede ser susceptible de conocimiento de los organismos públicos y esto lo ha sido desde eh el comienzo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos una eh siguiente reforma en el marco jurídico lo representó la reforma del dos mil once esta gran reforma que eh hemos destacado que es un parteaguas eh en materia de derechos humanos porque desde mil novecientos diecisiete no había habido una reforma de ese gran calado de esa gran trascendencia se incluyó el principio pro persona se incluyó la interpretación conforme esto que quiere decir que eh antes de esta reforma la jerarquía de las normas es que los tratados estaban por debajo de la constitución los tratados internacionales a partir del dos mil once con la reforma se generó lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos no hay esa jerarquía se aplicará la norma que mejor proteja a la persona no importa si su fuente es internacional o su fuente es nacional pero también trajo una reforma al artículo ciento dos constitucional recordarán algunos de ustedes que la suprema corte de justicia de la nación si no mal recuerdo en el artículo ciento once constitucional tenía la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos desde un plano administrativo y no desde un plano jurisdiccional era una facultad pocas veces utilizada por la suprema corte hasta los últimos años en que dejó de tenerla pero en dos mil once la reforma propició que esa facultad que tenía la suprema corte de justicia que podía tener el respaldo de once ministros en esa investigación de un caso que investigó la suprema corte de justicia por ejemplo fue el caso aguas blancas en guerrero aunque 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 la comisión nacional para cuando se pronunció la corte ya había emitido su recomendación y entonces esta facultad aparentemente pasó a la comisión nacional de derechos humanos y por qué digo aparentemente quedó exquisidamente que pasaba esa facultad pero la comisión nacional desde su origen ya conocía violaciones graves a derechos humanos tan es así el caso aguas blancas lo conoció y se pronunció en ese mismo sentido entonces este ha sido el marco jurídico de la comisión nacional de derechos humanos pero por qué es tan importante el preservar organismos como la comisión nacional de derechos humanos a nivel nacional o en cada entidad federativa a nivel local porque representa la posibilidad para las personas de acceder a una institución primero cuyos servicios van a ser gratuitos segundo que va a ser la investigación que no requiere de abogados acudir a los poderes judiciales requiere de conocimientos técnicos o de la contratación de abogados aquí el abogado es la comisión nacional de derechos humanos que se encarga de investigar a partir de la que pone la persona que se siente lesionada en sus derechos y la comisión nacional en veintinueve años casi treinta que va a cumplir en junio ha dado muestras claras de cómo ha aprobado los excesos del poder y cómo no va a ser importante la comisión nacional en el nivel de violaciones a derechos humanos que atravesamos desde hace años en el país hablamos de más de cuarenta mil víctimas de desapariciones hablamos de la persistente tortura que debo decir que eh la cndh surge porque la prueba de las reinas en mil novecientos noventa era la confesión y la forma decían en el argot policial de meter trabajo era torturando a las personas obteniendo sus confesiones y se logró abatir la tortura pero volvió a resurgir y hoy nuevamente tenemos ese flagelo de la tortura hoy y ahí está la comisión nacional con sus recomendaciones para buscar la reparación del daño pero tenemos la violencia contra las mujeres treinta y tres procedimientos iniciados en el país en distintas entidades federativas en alguna más eh más de una ocasión la violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos los niveles de violencia contra los periodistas y contra los defensores son altísimos y fíjense la importancia que desde los poderes públicos así lo propusimos en una recomendación y así lo propuso el relator de defensores civiles de que en la medida que las máximas autoridades de un país reconozcan públicamente la importancia de la labor de defensa de los defensores civiles en esa medida permeará en el aparato burocrático el respeto a los defensores pero cuando contrariamente se denosta a los defensores no se reconoce su labor pues se propician condiciones para que puedan ser agredidos lo que atravesamos y Luis de la barrera es un experto en ello en donde hemos mejorado a nivel federal pero no a nivel de algunos estados el sistema penitenciario son realidades que hemos hecho ahora en la comisión nacional de derechos humanos a nivel federal porque es la capacidad para lo que nos dio tenemos presencia física de visitadores a los cuales estamos votando permanentemente pero ahí incito debo decir que el primer paso fue que los hechos que se denunciaban eran atendidos inmediatamente y no llegaba siquiera que no quiere decir que los hechos no se sucedieran el principal hecho por ejemplo que se da al interior de los penales es el tema de protección a la salud de los internos ahora por fortuna ya los hechos mismos están descendiendo por la presencia misma de la comisión nacional de derechos humanos tenemos tenemos el tema por ejemplo de todo lo que hemos la comisión nacional representa en la defensa de los con nacionales en eeuu pero de las personas migrantes en general antes de ser migrantes son personas y tienen dignidad y no huyen de sus países o no se desarraigan por voluntad propia si no es un desplazamiento forzado por el hambre o por la violencia y ahí es donde nuevamente la comisión nacional viene alzando la voz para que se entienda que el tema de la migración si bien es una corresponsabilidad de las naciones tiene que atenderse si a través de una regulación segura y ordenada pero con un rostro humanitario como como defender a nuestros con nacionales en eeuu si aquí estamos aplicando políticas de contención privilegiando seguridad nacional y no seguridad humana con que autoridad moral podemos reclamar a los con nacionales en eeuu segundo ahí la comisión nacional también lo ha dicho que bueno que tengamos esta mirada humanitaria de recibir a nacionales de centroamérica devueltos por los estados unidos pero que grave que sea por la imposición de los estados unidos y que no queramos reconocer que nos acercamos casi a un tercer país seguro porque el tema no es si los recibimos o no los recibimos es cómo vamos a propiciar y adoptarlos de ese ejercicio de sus derechos a la salud a la educación si nos hemos visto rebasados con los propios nacionales que son deportados de los estados unidos porque no tenemos la infraestructura saben cuánto tiempo y lo hemos señalado le llevaría ahorita con la infraestructura que tiene Comar para procesar las solicitudes de refugio las solicitudes de refugio es cuando alguien está en riesgo en su integridad de su vida en los países de origen le llevaría al actual Comar cerca de cinco años siempre y cuando ya no entrara ninguna otra solicitud pero la migración es como el agua es porosa y busca salidas y lamentablemente con las políticas de seguridad nacional lo que se hace es que los migrantes buscan rutas más inseguras y ahí tenemos los gravísimos casos que hemos denunciado y hemos emitido recomendaciones como los de San Fernando la Comisión Nacional que busca en su actuar y por eso la importancia que tiene uno que se conozca la verdad de los casos que se denuncian segundo el acceso a la justicia de las víctimas de violación a derechos humanos que no queden impunes administrativa o penalmente según corresponda la reparación integral del daño que no necesariamente se traduce en compensaciones económicas hay disculpas públicas doy un ejemplo de lo importante que representa una disculpa pública como fue el caso de los jóvenes universitarios del TEC en Nuevo León Monterrey que sucedido el hecho fueron estigmatizados como sicarios y por qué la importancia de la disculpa pública por qué reivindicar su nombre y su imagen y cuarto y fundamental que es un reto y un desafío en el país un reto para la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos es las garantías de no repetición es decir cómo aprendemos de las experiencias que nos han pasado doy ejemplos estamos haciendo una investigación todavía no sabemos qué pasa el caso de Guerrero recientemente sucedido hace diez días ese es el papel que juega la institución Comisión Nacional de Derechos Humanos investigaciones neutras imparciales objetivas sustentadas en evidencias para qué para que se conozca la verdad ahí está el caso de la playa que por fortuna ahora un tribunal colegiado ha modificado la resolución del juez inferior pero quiero decirles por defender casos como el de la playa el lombus person mexicano su servidor fue denunciado penalmente en el gobierno pasado y les digo qué fue lo que dijo el lombus person en su magistratura de opinión cuando se liberó por el juez a los implicados en el caso tlatlaya la cndh a través de su servidor públicamente esa es la labor del lombus person de nada le sirve al lombus person hacer recomendaciones que se queden solamente en los escritorios de los funcionarios la fuerza de sus recomendaciones la fuerza de sus pronunciamientos es la publicidad que se dé a sus resoluciones y al acompañamiento que pueda lograr en la sociedad y en los medios de comunicación que fue lo que dije en tlatlaya cuando se liberaron a las tres personas dije primero no es cosa juzgada que fue dentro de en apelación dentro del autodetermino si no es cosa juzgada segundo el propio juez lo decía la pgr no sustanció la acusación debidamente tercero se pueden aportar mayores datos cuatro dije ¿por qué la pgr no agregó y ha agregado en año y medio que llevamos pidiéndoselo? ¿sí? el expediente de la cndh sobre ese caso y su recomendación y último elemento el juez decía que las dos de tres sobrevivientes mujeres habían cambiado su versión original su declaración inicial con posterioridad dijeron otras cosas y el juez tenía razón si variaron su su declaración en derecho la primera deposición es la que tiene mayor credibilidad pero la persona puede variar su declaración si justifica el por qué se cambio por miedo por temor que sucedió que sucedió con ellas y por eso el ombus personal alzó la voz y dijo pues hay que agregarle al juez de la causa la pgr lo que tiene que hacer es agregar los procesos de tortura de esas dos mujeres porque habían sido torturadas eso fue lo que motivó que de inmediato se desencadenara una denuncia penal contra el ombus perso pero esa es la labor que le toca al ombus perso por eso lo importante que se conozca que somos al interior de la comisión nacional yo lo decía es un organismo que no es adversario de nadie lo he dicho públicamente en política se tiene adversidades en la defensa de dignidad no puede haber adversidades los gobiernos van por una vía el ombus person o los ombus person van por otra los dos queremos los gobiernos que se precien de ser democráticos buscan llegar a a gobernar poniendo a la persona en el centro de su atención y respetando su dignidad el ombus person va en la otra vía que cuando observa que hay un bache un hoyo un socavón alerta esos gobiernos los gobiernos deberían de sentirse apoyados y respaldados por instituciones que les hacen ver lo que muchas veces los titulares de las áreas no alcanzan a observar somos colaboradores de que del cumplimiento de la ley no estamos en contra del uso legítimo por ejemplo de la fuerza por eso se llama uso legítimo de la fuerza pero hay normas no se puede justificar casos como el de tanuato que también generó tensiones con el gobierno pasado cuando dijimos que había habido 22 ejecuciones en tanuato llegando al extremo de que el ombus person con toda su investigación sólida porque eso es lo que le permite hasta ahora los resultados de sus determinaciones pudo probar esas 22 ejecuciones al grado de que a tres personas les prendieron fuego y una de ellas lo probó la CNDH tenía hollín en la tráquea qué quiere decir esto estaba vivo esa es la institución que tienen las y los ciudadanos si ustedes se asoman a muchas de las recomendaciones en materia penal vemos partes informativos falsos dicen que lo detuvieron aquí cuando probamos que allanaron su domicilio acá lo sacaron de ahí los retuvieron por más de X número de horas contrario a la inmediata disposición que deben de hacer al Ministerio Público y en muchas ocasiones se prueba o el maltrato o la tortura quién está dañando a las víctimas del delito si se trata de personas que pudieran ser responsables de un delito las víctimas de ese delito se ven afectadas por la actuación indebida de servidores públicos porque afectan el debido proceso no son las instituciones protectoras de derechos humanos las instituciones protectoras de derechos humanos lo que defendemos es el cumplimiento de la ley quién establece los derechos quién reconoce dónde están reconocidos los derechos humanos de nosotros en la constitución quién formuló esa constitución que reconoció esos derechos el poder constituyente el poder revisor cuando los modifica los congresos o los tratados internacionales conforme la normativa en la constitución que hace el lombus person vigilar que se cumpla esa hipótesis normativa en la que se ubica una persona que le atribuyeron un derecho si esa persona llámese víctima del delito cuando no accede a la justicia se viola su derecho humano a la justicia porque no la obtiene se le viola el derecho humano a esa persona en acceso a la justicia cuando al presunto responsable se le afecta el debido proceso porque puede afectar el proceso en favor de las víctimas del delito entonces esa es la institución que tenemos las y los mexicanos la comisión nacional de derechos humanos fíjense el potencial que tiene para defender de manera indeterminada a la población las acciones de inconstitucionalidad por eso decía la autonomía es el ejercicio pleno de atribuciones sin miramientos respecto de los poderes públicos o de terceros y por qué digo esto porque ha generado malestar que la comisión nacional de derechos humanos ejerza acciones de inconstitucionalidad quien interpuso la acción de inconstitucionalidad contra la ley de seguridad interna que la corte además la declaró por unanimidad con razón lo que interpuso la comisión nacional de derechos humanos de dos mil catorce que tomó posesión un servidor hace cinco años noviembre de dos mil catorce a la fecha hemos interpuesto cerca de doscientas treinta acciones de inconstitucionalidad si comparo el periodo entre dos mil seis que se tiene la atribución a dos mil catorce se habían interpuesto treinta y nueve no se trata de competencias numéricas se trata de ejercicio pleno de atribuciones cómo se refleja en las personas y por eso decía de manera indeterminada porque lo que hace esa acción si le da la razón la corte llevamos un promedio del noventa y cinco por ciento de ser asertivos es que esa norma es expulsada del sistema jurídico y deja de tener aplicación ejemplos concretos muchas reformas que han promovido las legislaturas locales para cobrar mayores derechos en los estados han sido impugnadas por la comisión nacional de derechos humanos doy un ejemplo cobrar el cobro de luz pública a partir del consumo privado de nuestras casas esa acción la ganamos pero así varias o el cobro de las actas de nacimiento que es un derecho constitucional en el cuarto constitucional o temas sensibles está impugnada no se ha resuelto la publicidad gubernamental claro contrario a los intereses de los gobiernos o la objeción de conciencia y quiero decirles como lo he dicho públicamente que la comisión nacional de derechos humanos actuó en el pasado como viene actuando hoy porque pueden cambiar los gobiernos pueden cambiar los regímenes pero mientras no cambie la naturaleza del organismo que es cuya función es velar porque se respete el estado de derecho es como venimos actuando no se trata de cortes ideológicos de gobierno se trata nuevamente del cumplimiento del estado de derecho por eso pusimos cuatro acciones de inconstitucionalidad contra las leyes que regulan la guardia nacional para darle certeza tanto a los integrantes de la guardia nacional como a la población en general doy un ejemplo dice la ley tú me dices de por qué impugnamos dice la ley de la guardia nacional que puede inspeccionar documentación migratoria la guardia nacional en coordinación con el instituto nacional de migración y yo me preguntaba qué es en coordinación firmar un convenio en una mesa de trabajo para habilitar a la guardia nacional podría hablar de que es una coordinación pues lo impugnamos si es si lo declara constitucional la corte por lo menos nos podrá decir la interpretación que debe tener ese artículo lo que se conoce como la interpretación conforme hemos impugnado la ley de extinción de dominio queremos combatir el que se combate al crimen organizado porque es un derecho humano la seguridad pero apegados al marco constitucional eso es lo que es la institución defensora de derechos humanos por eso cuando se firmó un memorándum de manera pública invitando a que no se cumpliera por tres secretarios la parte en materia educativa alzamos la voz señalando que el estado de derechos lo debemos de cumplir todos lo que México requiere es que trascendamos lo que desde la comisión nacional hemos venido señalando si el problema de pobreza y desigualdad y en eso coincidimos con el señor presidente desde luego quien podría estar en contra el tema de inseguridad y violencia que hoy se ha incrementado corrupción e impunidad pero también debemos trascender el estado débil de derecho y también tenemos que mejorar la debilidad institucional que ha señalado la comisión nacional de derechos humanos que en materia de seguridad si tenemos soluciones parciales vamos a tener resultados parciales porque que está pasando con las 500 mil policías estatales la guardia nacional que bueno que se transitó al modelo que quedó de ascripción civil y transitoridad de cinco años de las fuerzas armadas pero que pasa con las policías locales que pasa con la reestructuración no de una fiscalía general tenemos 33 en el país una general de la república y una por cada entidad federativa las personas detenidas por delitos del fuero común ante quien van a poner que haga la guardia nacional ante quien van a poner a disposición ante ministerios públicos del fuero común el tema tampoco va a resolver el problema de seguridad la prisión preventiva oficiosa se requiere de la prisión preventiva justificada cualquier delito si se justifica que representa un riesgo para el proceso para la sociedad puede ser susceptible de valoración de un juez pero ahora estamos volviendo al incremento de penas o a esa tentación en incremento de penas o gravedad de los delitos terminó la exposición señalando los riesgos de desnaturalizar a las instituciones protectoras de derechos humanos en principio puede ser atractivo escuchar las dos iniciativas que existen que por fortuna hasta antes de este proceso ya no permearon proceso de selección del nuevo hombre pero había la intención de modificar la naturaleza del organismo y se escucha muy bien decir que se vuelvan obligatorias las recomendaciones eso que se escucha bien desnaturalizaría en mi opinión la función del hombre por qué porque la flexibilidad de su actuación radica en que no tenga etapas procesales devolver las obligatorias tendríamos que repensarnos ciertas fórmulas del debido proceso y dos se podrían convertir en actos de autoridad en sí mismo al ser obligatorias y entonces susceptibles de terminar en los tribunales que requieren los gobiernos comprometerse fíjense la paradoja la paradoja retórica se dice que se quiere fortalecer al ombus person para que sea sus resoluciones más eficientes pero las que tiene los dientes que dicen que tiene que se les dieron se los estirpan por qué digo esto emitimos una recomendación de estancias infantiles cinco mil quejas la motivación es que debemos trascenderlo asistencial a un ejercicio pleno de derechos el cuidado de los niños no solamente es que los cuiden sino que haya desarrollo de los mismos la estimulación temprana por ejemplo y era un programa para madres trabajadoras para que se pudieran incursionar en el mercado laboral en la tranquilidad de tener a sus hijos en estancias si uno ve la primera recomendación no dice volvamos a esas estancias dice generese un mecanismo que posibilite el ejercicio de derechos podría ser quiere dirigirte directo a los padres está bien pero que sea a través de un voucher de una tarjeta que te permita tener indicadores de que se va a aplicar al fin para el cual fue previsto pero tal vez no se leyó adecuadamente pero que voy no se aceptó la recomendación es una posibilidad que existe de que no se acepten las recomendaciones del en estos cinco años debo decir que solamente en dos ocasiones no se ha aceptado por parte de un presidente municipal de choice ante desplazamiento forzado interno y en el caso de dos secretarios de estado de Hacienda y de Bienestar y el DIF y esta institución la que regula los procedimientos administrativos no fue aceptada la constitución en el artículo ciento dos con base en la reforma del dos mil once posibilita que ante una no aceptación el ombus person se dirija a esas autoridades para decirles que hagan públicas sus razones la respuesta fue ya la hicimos pública porque la subimos a la página ¿no? Segundo posibilita al ombus person a dar vista a la cámara de senadores para que pueda citar a los destinatarios de esa recomendación que no fue aceptada para que expliquen las razones de su no aceptación no solamente es fortalecer al ombus person sino también es un derecho de las víctimas para que puedan exponer ante los representantes populares los destinatarios esas razones que les motivaron a no aceptar y que se hizo en el Senado de la República que se hizo ante quienes están pidiendo fortalecer a la institución simplemente votar que no había lugar sin motivar y fundar el razonamiento es potestativo si es potestativo pero que mejor oportunidad de fortalecer al ombus person pero como yo he dicho cuando no se aceptan las recomendaciones cuando no se cumplen las mismas con la oportunidad si se lastima la institución pero se lastima más a las víctimas termino con el eh la receta que mi madre en paz descanse me daba y me decía hijo los moretones o las cicatrices se quitan con cochanacar con chanacar con chanacar un día a mí se van a quitar los moretones pero a las víctimas puede ser que les queden permanentemente muchas gracias por su atención hemos escuchado una espléndida exposición de la importancia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en general de la importancia de este sistema no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos en este momento que como decía en la presentación que hice del maestro Luis Luis González Pérez es un momento crucial y en este momento un programa universitario de derechos humanos tiene que levantar la voz para defender a estas instituciones que tan importante papel han jugado en abrir causas democráticas y en el caso de la de las comisiones públicas de derechos humanos de los organismos públicos de derechos humanos en defender los derechos de las víctimas en defender los derechos de las víctimas previniendo violaciones y combatiendolas buscando que los actos violatorios de derechos humanos se detengan se sancionen y se envienden hay una buena cantidad de preguntas yo 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 no quiero abusar de nuestro invitado que como ustedes comprenderán es un servidor público con una tarea muy muy compleja muy abrumadora por momentos ha sido un gran honor que haya aceptado estar con nosotros pero si hubiera tiempo de que respondieras dos o tres las que tú se les reúne arraigo que por fortuna ya va a desaparecer voy a leer varias y voy a tratar de hacer una síntesis y luego empujamos un síntesis y luego luego lo Mira, esta es provocadora. Ahorita voy a tratar de responder varias de manera genérica. Me preguntan sobre consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Bueno, sobre consulta a pueblos originarios. Yo debo decirles que estamos defendiendo el que podamos tener una regulación en México sobre lo que ya dice el Convenio 169 de la OIT. Y emitimos una recomendación general al respecto. Y agrego una consideración. Lo hemos dicho ahora en estos tiempos. Hay que distinguir, como dice la relatora de pueblos originarios, la relatora de Naciones Unidas. No hay que confundirnos entre esta consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe con la consulta ciudadana. Son dos cosas diferentes. Y por eso nosotros hemos señalado esto y hay una recomendación general. Ahora, se está dando una escultación actualmente para poder normar la consulta previa, libre e informada. Por otro lado, me preguntan sobre el sistema penitenciario y qué pasa con la situación de las mujeres trans en situación de reclusión. Y yo hablaría no solamente de las mujeres trans, sino de cualquier sector en condiciones de mayor vulnerabilidad. Personas con discapacidad, comunidad LGBTI, las personas trans. Desde luego que es una de las problemáticas que se enfrentan al interior de los centros penitenciarios. Ahí hay varias recomendaciones todavía incumplidas, pero es uno de los temas que nos preocupa y nos ocupa. Y junto a esto, ¿qué hicimos como Comisión Nacional de Derechos Humanos? Yo creo que la CNDH fue uno de los pivotes para que finalmente se hubiese cerrado Topo Chico. Lo que pasaba ahí y en algunas cárceles como Piedras Negras en el 2011 son historias terroríficas. Por fortuna Topo Chico ya cerró. Y qué pasa en esta circunstancia, en el tema de las mujeres, que son muy pocos los penales para mujeres de manera exclusiva y donde los penales mixtos lamentablemente tienen condiciones inadecuadas de separación entre personas de los distintos sexos. Ahí hay recomendaciones que por fortuna vamos avanzando. Ha crecido el índice de calificación en el sistema penitenciario, más en lo federal que en lo estatal. Y doy un ejemplo de resultados desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Fíjense la aberración a la que llegábamos como sistema penitenciario. Bueno, ni siquiera sistema penitenciario porque no era parte del sistema penitenciario. Estaba evitando los hechos. Teníamos cerca de 96 cárceles municipales. ¿Qué estas cárceles municipales es para infracciones administrativas? Y la infracción mayor es hasta 36 horas. Bueno, ahí había 96 cárceles procesados, sentenciados y personas que habían alterado, habían ocurrido una falta cívica. Nos quedan cinco. Vamos por esas cinco. La pregunta provocadora es, ¿por qué se deben respetar los derechos humanos de los delincuentes si ellos no respetan los derechos humanos de la sociedad? Y me da pauta para nuevamente enfatizar. Uno, las personas, por el hecho de serlos, tenemos dignidad. Y, como decía yo, lo que hace la Comisión Nacional es vigilar que se cumplan los derechos, tanto de las víctimas como de las personas presuntas responsables de un delito. La CNDH defiende el cumplimiento de la ley. La ley le da derechos a personas, unas que son imputadas y van a someterse a un proceso, debe respetárseles el debido proceso. Y las personas que son sentenciadas, además de respetárseles el debido proceso, deben de tener condiciones de dignidad al interior de las cárceles. ¿Para qué? ¿O por qué? Primero, porque son personas. Segundo, porque ahí hay un artículo 18 constitucional de reinserción, social, ¿sí? Y fíjense cómo la reinserción social y la política del Estado no se agota solamente al interior de las cárceles. ¿Qué hacemos como Estado una vez que la persona egresa? Tiene que haber una política también post-penal. Entonces, la CNDH lo que defiende, defiende el Estado de Derecho. Los derechos que se otorgaron a personas que cometieron una conducta delictiva, tienen que pagar las consecuencias de esa conducta. Pero eso no quiere decir que persigamos el delito, por ejemplo, cometiendo delitos. A ver, delincuentes a quien se le acredita una conducta delictiva, ¿sí o no? Y esa conducta delictiva está tipificada en los códigos penales, ¿sí o no? ¿La tortura está tipificada en los códigos penales? ¿Sí? ¿Está en la ley? Claro. Entonces, ¿quién comete tortura qué es? Persona que cometió delitos. Podemos justificar que una persona que ya está sometida, los casos que les platicaba, lleguemos a ejercer la justicia por propia mano, justificamos los linchamientos, lo que tenemos que hacer es fortalecer el Estado de Derecho y que haya un verdadero acceso a la justicia. Pero no es cancelándonos las libertades como podemos hacerlo. ¿Qué hace falta para que se respeten las recomendaciones? Voluntad política, compromiso de las autoridades. A ver, en treinta años de la comisión siempre ha habido tensiones entre los gobiernos y las instituciones protectoras de derechos humanos. El grado de tensión varía de acuerdo al grado de entendimiento de parte de las autoridades de la pedagogía de lo que somos. Pero siempre ha habido. ¿Por qué? Porque hace falta la cultura del respeto a la dignidad de las personas. Necesitamos permear y que los gobiernos se dejen ayudar. No somos contrarios a los gobiernos, no nos buscamos confrontar. Advertimos, decía Jorge Carpizo, la mejor forma que tienen las autoridades es atender las recomendaciones de la Comisión Nacional, es la forma en que pueden mostrar su compromiso con los derechos humanos. El presupuesto de la CNDH, bueno, pues, ningún presupuesto alcanza. La Comisión Nacional ha gozado de un presupuesto racional. Desde luego tuvimos una merma este año. La merma siempre se va a reflejar en menores actividades de desarrollo. Yo quiero decir que el número de estudios que se hicieron en la Comisión Nacional de Derechos Humanos es infinitamente superior y se hicieron con instituciones de educación superior porque lo que se busca con esos estudios son propuestas de política pública. Doy un ejemplo. Pusimos en manos de Hacienda y del Congreso un estudio sobre construcción de presupuestos con perspectiva de derechos humanos o el que hicimos en materia de procuración de justicia con el programa universitario de derechos humanos. Ahí hay mucha política pública. Y me preguntan acá, ¿derechos humanos se ha perdido la percepción de los valores? Mucho se ha discutido que los derechos humanos se ha perdido la percepción de los valores. ¿Qué enfoque tiene la Comisión Nacional? ¿Cómo establecer mejor las medidas preventivas para evitar que la sociedad siga creciendo las agresiones? Mire, su pregunta, y aquí habla de armonía y paz. A ver, pusimos en manos del actual gobierno un estudio que hicimos con el CIDI que se llama Justicia Transicional. Hoy tenemos que replantearnos, no bajo los modelos de Colombia, Guatemala, Sudáfrica, no, sí tomar en cuenta las características de esos procesos de transición, pero aterrizada al modelo mexicano. Y si bien es un estudio comparativo, trae al final del estudio una propuesta para el caso mexicano. Doy un ejemplo. Colombia tiene una problemática muy distinta a la que vivió México. Un proceso de años de enfrentamientos en Colombia. En el caso mexicano estamos hablando de otro actor, que es el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces, tenemos que ser cuidadosos en qué modelo pretendemos de justicia transicional. ¿Quién defenderá a la CNDH en la siguiente gestión ante un gobierno que no cree en las instituciones? Mire, me da pauta para decir, yo quiero ser optimista. Hoy iniciaron las consultas en el Senado de los aspirantes a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay cincuenta y siete candidatos. ¿Cuál es lo que yo diría que debe de prevalecer? Quien garantice autonomía e independencia. Siempre se ha cuestionado cuál debe ser el mejor modelo de selección del Ombudsperson. Si debe ser designado por el Ejecutivo, como fue al inicio de la institución. Si debe ser un modelo mixto o debe ser, como hoy, facultad del Senado de la República. Cualquiera que se elija, la característica está en que no dependa de negociaciones políticas, sino de atributos y defensa de la autonomía. Y vuelvo a decir, autonomía significa ejercer todas las atribuciones de la institución. Ahí está. ¿Cree usted que se le quiten facultades al Ombudsperson como a la Comisión Nacional en este gobierno? Bueno, como yo decía, la actitud, comportamiento, ejercicio de mi gestión me tocó dos gobiernos. Con los dos gobiernos se generaron tensiones. Bueno, en el anterior fue motivo de impulsar, que se impulsara hasta una denuncia penal. Fue motivo de la congeladora gubernamental, así le llamaba yo, los silencios gubernamentales. Y por eso el comportamiento de hoy no es diferente del de ayer. La Comisión Nacional no está para actuar en función de estrellitas de los gobiernos, sino en función de actuar en favor de las víctimas de violación a derechos humanos. Vuelvo a repetir, no buscamos la confrontación con gobiernos. No le conviene ni a los gobiernos, ni a la institución, pero menos a las víctimas. Lo que no podemos hacer es dejar de ejercer nuestras intribuciones y señalar lo que observamos que está mal. A ver, aquí hay una desinformación. Si llega a ser rector de la UNAM, ¿cómo planea garantizar la seguridad de los estudiantes y toda la comunidad universitaria? Y no pusieron quién. Yo ya lo dije públicamente, yo ya me pronuncié por quien pienso que puede encabezar los destinos de la universidad y dije que lo mejor que podía pasarle a la Universidad Nacional era la continuidad del rectorado de Enrique Graue. Así que está respondida la pregunta. Vean cómo no sublayé ninguna. ¿Existe alguna razón para que la CNH no tenga personalidad jurídica? Bueno, sí tenemos personalidad jurídica. Tenemos personalidad jurídica, también es así que tenemos legitimidad para suscribir convenios, obligarnos dentro del ámbito de nuestras atribuciones. Y también es así que tenemos legitimidad para las acciones de inconstitucionalidad. ¿Quién defenderá a la CNH en la siguiente gestión? Miren, yo creo que la sociedad y programas como el Universitario de Derecho Humano, si lo digo convencido, basta leer lo que ha escrito Luis de la Barrera, en defensa de la institución, en defensa de la autonomía, ¿sí? Y yo creo que la academia es un factor importante, la sociedad civil, y la propia CNH tendrá que hacer su propio ejercicio de ser muy firme ante lo que observe que puede violentar derechos humanos. Pero repito, quiero ser optimista de que en la renovación de la CNH vendrán tiempos que permitan abrir un espacio para que se pueda trabajar en favor de las víctimas. Y creo que no me faltó alguna, simplemente agradecerles su atención, su amabilidad, su tiempo, el que escucharan en este inicio del séptimo ciclo de conferencias y nuevamente reiterarle a Luis de la Barrera, mi gratitud en lo personal y en lo institucional. Si alguien ha hecho una defensa de la institución, porque sabe los riesgos que implica el que haya una comisión debilitada, pues es Luis, que también fue un buscador de la Ciudad de México. Muchas gracias Luis, muy amable. ¡Una, dos, tres! ¡Goya! ¡Goya! ¡Cachum, cachum, rara! ¡Cachum, cachum, rara! ¡Goya! ¡Universidad! ¡Goya! ¡Universidad! Reitero el agradecimiento del Programa Universitario de Derechos Humanos y el mío personal al maestro Luis Raúl González Pérez. Él, con la generosidad que lo caracteriza, nos ha dedicado un muy buen lapso para hacernos esta exposición, que creo que nos ha dado una idea muy clara de la importancia del Ombudsperson, de la importancia de que se preserve con sus características esenciales, con las características que le han dado esa fuerza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, los organismos públicos de las entidades federativas que defienden los mismos derechos y ha sido Luis Raúl, como te decía, un gran honor que hayas estado con nosotros y yo terminaría simplemente esta primera conferencia del ciclo deseando larga vida y fructífera vida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a los organismos públicos de las entidades que defienden estos mismos derechos. Muchas gracias Luis Raúl. Gracias Luis. Gracias, el aprecio. Muchas gracias. 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 Los refugios para mujeres víctimas de violencia han jugado un papel muy importante. Han no solamente librado a mujeres de una situación que va contra su dignidad, que va contra sus derechos, que va contra su integridad, sino que muchas veces les han salvado la vida misma. Quien ha vivido una situación de violencia en su propio domicilio, en su propio hogar, sabe que eso puede llegar a ser un infierno. Los refugios para mujeres víctimas de violencia entonces han sido para muchas mujeres, para muchísimas mujeres, una tabla de salvación que les ha dado la oportunidad, por decirlo con palabras de nuestra gran Rosario Castellanos, otro modo de ser humano y libre. La Red Nacional de Refugios ha hecho entonces una labor espléndida y tal como pasó con la primera conferencia y tal como está diseñado todo el ciclo, fue intención del Programa Universitario de Derechos Humanos programar una serie de temas, sobre todo con los responsables de las instancias que atienden estos temas, desde la sociedad civil o desde alguna institución pública, para defender espacios tan importantes conquistados por la sociedad civil. Yo quiero agradecerle muy profundamente a nombre del programa y a nivel propio a Wendy Figueroa que hice con nosotros. Ella es una psicóloga que tiene más de 15 años de experiencia en organismos de la sociedad civil o como también se les conoce en organizaciones no gubernamentales, brindando atención especializada a población en situación de vulnerabilidad por violencia de género. Es experta en la planeación, diseño y dirección de programas estratégicos, así como en plantear e impulsar políticas públicas para prevenir, atender y eliminar la violencia de género, lo cual le ha permitido ocupar puestos de dirección y coordinación a nivel regional. Es entonces un gran honor para el programa Universitario de Derechos Humanos, es un gran gusto para mí que hoy haya aceptado acompañarnos. Mil gracias Wendy, por favor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, doctor Luis. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Es un placer tener este espacio para compartirles un poco de lo que, como bien ya lo decía el doctor Ruiz, hacemos en los refugios, pero es importante empezar más allá de qué hacemos, el por qué surgimos. Lamentablemente las estadísticas nos muestran que las mujeres en México y a nivel internacional vivimos diferentes tipos de violencias que se empiezan a naturalizar, es decir, a ver cómo normales, desde una violencia emocional, que puede ser los insultos, el cuestionarnos lo que hacemos, lo que decimos, quiénes somos, cómo nos vestimos, ahora con las nuevas tecnologías, dónde estoy, si les contesté o no les contesté el mensaje, si les di like o me gusta a una publicación de otra persona, etcétera, etcétera. El que me digan que, por ejemplo, yo no tengo derecho a tomar alguna decisión o que yo soy la única que tengo que estar haciendo las cosas en casa, eso también es una violencia emocional. Y afortunadamente en el 2007 surgió la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, donde se tipificaron estas violencias. Entonces hay violencia emocional, que es la que generalmente todas las personas, y yo me atrevería a decir que todas las que estamos acá, y me incluyo por supuesto, hemos sido víctimas de violencia emocional, en casa, en la escuela, en el trabajo, en el camino, algún lugar donde yo voy, pero también esto es algo que se va generando a través de diferentes medios de comunicación. Los medios de comunicación perpetúan situaciones de violencia, como identificar que las mujeres somos objetos sexuales y entonces se hace una promoción de un auto y sale una chica en bikini. ¿Cuándo han visto a un hombre salir en bikini para promocionar un auto? Nunca. Este es un ejemplo muy burdo, pero es para el análisis. Todo aquello que ustedes lo pongan con una imagen masculina y les parezca ridículo, tiene que ver con un estereotipo de género, tiene que ver con una discriminación y con una imagen machista que cosifica el ser mujer. Y desde ese análisis van surgiendo no solamente las violencias emocionales, como estas que les comento, sino la violencia física, que es la más visible, la que tiene un golpe y la que es evidente. Pero no siempre los golpes ni las violencias se miran, además de esta violencia emocional que no se mira, pero que deja huellas en las emociones y en lo que significa ser una mujer y la imagen que tiene la mujer que vive esta situación de violencia, también está la violencia sexual. La violencia sexual es desde tener actos no consensuados con la otra persona. Hay violación dentro del matrimonio, sí. Por ahí hay algunas personas que dicen que la violación dentro del matrimonio no es una violación, es un mal ejercicio de un derecho. Y bueno, eso es atroz porque nadie tiene derecho a tener relaciones conmigo sin mi consentimiento, y eso, aunque esté casada o casado, es una violación. El hecho de exponerme a prácticas que yo no quiero o a mirar algo que yo no quiero, también es una violencia sexual. La violencia económica, cuando controlan nuestros recursos económicos, cuando no somos nosotras quienes podemos elegir y decidir qué hacer con ese recurso que además yo genero, o cuando me están privando las necesidades básicas, si tengo una relación de pareja o si tengo hijos e hijas. Y la violencia patrimonial, que es, pues, no solamente romper mis cosas personales en este enojo, sino también muchas veces a las mascotas, a nuestros papeles, detener nuestros papeles o quitárnosnos. Esas son violencias que están tipificadas. Y esto no es lamentablemente aislado. Hay muchas mujeres que están viviendo esta situación de violencia, y que la violencia más extrema son los feminicidios. Actualmente hay cifras del Secretariado Nacional que nos dicen que puede ser nueve o diez feminicidios diarios. A mí, honestamente, me da igual si son nueve o diez. O sea, es gravísimo el número de feminicidios que hay en nuestro país. De Latinoamérica somos el primer país en feminicidios. Y es lamentable, es lamentable que cada dos horas y media una mujer, ahorita, por ejemplo, que estamos aquí nosotras y nosotros, una mujer en alguna parte de nuestro país está siendo asesinada. Fue el simple hecho de ser mujer. ¿Y por qué surge el feminicidio? Pues porque justo estas violencias se naturalizan, se justifican, y entonces vemos que los refugios surgen precisamente por esta atroz necesidad. Empezamos en los años noventas, en algunas organizaciones que dábamos atención externa, como en cualquier otra instancia, y nos dimos cuenta que las mujeres que llegaban a nuestros servicios no solamente necesitaban una atención psicológica, jurídica y social, sino que lamentablemente tenían que huir de ese hogar donde se supone que todas nosotras ansiamos y queremos llegar a casa para descansar, ¿cierto? Pues resulta que muchas mujeres en nuestro país, más del 50% de esas mujeres, están en una situación de violencia extrema, y que su casa es el peor lugar para vivir, y que si ellas siguen ahí, pues pueden ser parte de esa estadística de feminicidios. Cuando nos dimos cuenta de eso, pues bueno, no existían los refugios, por supuesto, no sabíamos que deberían de existir, y lo que hacíamos era desde, pues, rentar un cuarto de hotel e irnos con esa mujer, alguna trabajadora social, para acompañarla de tal forma que resguardáramos seguridad o muchas compañeras, que ustedes saben que estos movimientos han sido construidos por los feminismos y por varios movimientos de mujeres, abrían sus puertas de sus hogares para que estas mujeres llegaran ahí a quedarse con sus hijos e hijas. Claro que esto pone en riesgo totalmente también a las compañeras, ¿no? Hoy día, pues esto no lo hacemos, ya estamos profesionalizadas, empezamos en los 90, sin embargo, más o menos en 99, en una reunión nacional, pues coincide que nos reunimos tres refugios, en ese entonces se hablaba de albergues, donde empezamos a darnos cuenta que no éramos las únicas que estábamos protegiendo la vida de otras mujeres, ante la falta del Estado mexicano en cumplir con esto, ¿no? Y es cuando surge la Red Nacional de Refugios, donde decimos, bueno, hay que buscar intencionalmente si hay más como nosotras haciendo esta acción. Y efectivamente, en el 2005, surgimos, empezamos siete organizaciones de la sociedad civil y empezamos a juntarnos para hacer un modelo, un modelo que no revictimizara a las mujeres y que obviamente puede darles una atención integral y especializada. De a esa fecha hoy, pues bueno, les puedo decir que la Red Nacional de Refugios representa el 60% de los refugios del país, de sociedad civil, que tenemos ya un modelo oficial vigente, que lo hicimos en conjunto con el INMUJERES, y que lo que buscamos ya no solamente es representar a los refugios del país, sino escuchar a las mujeres y poner en el centro de la actuación sus necesidades. En estos espacios que previenen feminicidios, los refugios lo que hacemos es prevenir feminicidios, estamos ya, afortunadamente, si se fijan, empezamos en los noventas y hasta en el 2007, con la Ley General de Acceso, estuvimos en la ley. Es decir, operábamos sin tener un marco jurídico, no porque no existiera, en otros países están desde los años 20. Nosotras, como siempre, México lleva algunos retrocesos, y bueno, nosotros empezamos en los noventas sin tener un marco jurídico nacional, sí varios marcos jurídicos internacionales, y en la Ley General de Acceso estamos en el capítulo 5. Y esto nos permite, obviamente, exigir que estos mecanismos de protección sigan existiendo, pero también nos demanda que sigamos una profesionalización y un trabajo con enfoque de género, derechos humanos y multiculturalidad. Y esto es muy importante porque México es súper diverso. Nosotras aquí, como estamos, somos personas diversas, únicas, y en esa diversidad tenemos que dar una intervención. Hay mujeres indígenas que se acercan a nuestros espacios de protección, hay mujeres migrantes, hay mujeres lesbianas, hay mujeres con discapacidades que les damos esta atención. Hay algunas limitantes, sí, porque lamentablemente, pues bueno, no somos una instancia hospitalaria, hospitalaria, por ejemplo, ¿qué discapacidades no atendemos? Pues las discapacidades mentales. ¿Y por qué? Porque el ingreso a los refugios es voluntario. Si hay una mujer que tiene una discapacidad mental, pues no va a poder decidir voluntariamente ingresar al refugio. Hay quien nos dice, bueno, pero si hay algún tutor y una tutora puede ingresar, lo que decimos es no, porque muchas de las violencias que existen es abandonar a una persona con discapacidad mental. Entonces, no sabemos si ese acto es realmente para garantizar la restitución de sus derechos o una situación de violencia más. Entonces, lo que hacemos es exigirle al Estado mexicano que pues atienda esta problemática. ¿Qué otras cuestiones están de alguna forma dentro de estos espacios de refugio? Creemos fielmente que un espacio de protección tiene que estar apegado a los derechos humanos. Entonces, buscamos que los espacios sean dignos, cálidos. Ya no es un albergue, es decir, ya no estamos como albergue, un albergue es un espacio que es válido que exista, pero es más asistencialista, que cubre las necesidades básicas de las mujeres, lo cual, insisto, está buenísimo que exista, pero los refugios, lo que hacemos, además de prevenir feminicidios, es promovemos el empoderamiento y la autonomía de las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que hay todo un trabajo y un modelo integral de atención psicológica, médica, jurídica, psicopedagógica, capacitación para el autoempleo, la promoción de acciones incluso para que ellas sean microempresarias y empiecen a tener una autonomía y una toma de decisiones para ejercer su ciudadanía. Tienen una habitación cada núcleo familiar, un albergue es un espacio muy grande, compartido por varias camas. en el tema de los refugios, cada familia tiene una habitación y parecerá ser como algo no trascendente, sin embargo, desde ese espacio es restitución de derechos, el que la mujer tenga un espacio propio, digno, para ella misma, donde ella pueda mover o no los muebles como están y que ese sea su espacio y su hogar. De hecho, en la Red Nacional de Refugios tenemos la filosofía de que no vamos a un trabajo, vamos a la casa de esas familias y ellas nos permiten entrar a esos hogares, por lo tanto, tenemos que trabajar de forma conjunta. El tiempo que están las mujeres en los refugios aproximadamente son de tres meses más o menos, esto dependiendo de cada una de las necesidades de las mujeres, hasta que sus derechos no estén restituidos o hasta que la situación de violencia no disminuya, no hay un egreso. Claro que el egreso es voluntario igual que el ingreso. Si una mujer quiere irse, aunque nosotras identifiquemos que hay un riesgo, no la podemos obligar y ese es un principio fundamental en nuestros refugios. De igual forma, no lo obligamos a iniciar ningún proceso jurídico. Hay algunas instituciones que condicionan el servicio si es que no hay un proceso jurídico. En nuestro caso no es así. Creemos en las mujeres como sujetas de derecho, creemos en su dicho, esa es parte fundamental. No nos tienen que comprobar nada. Si ellas nos dicen que son víctimas de violencia, eso es suficiente para nosotras para intervenir y establecer un plan de trabajo que puede ser el centro externo que es un espacio público en la cara pública de los refugios donde pueden tener atención de alguna forma de ambulatoria como le llamamos, van, vienen, pero son aquellos casos donde su vida no ocurre peligro. O bien, una casa de emergencia que es la diferencia de nuestro modelo y que bueno, hemos hecho muchas acciones para que el gobierno pueda identificar que es una de las estrategias más efectivas y que cierre el ciclo de las violencias que son las casas de emergencia. Las casas de emergencia son estos espacios previos a un refugio. ¿Y por qué son importantes? Porque hay muchas mujeres que si bien viven en una situación de violencia extrema, tienen redes de apoyo, pero que por la violencia vivida, estas redes de apoyo no están fortalecidas o el agresor las rompió y las cortó y lo que hay que hacer es reestructurarlas y contactarlas. Si tenemos una casa de emergencia, esa mujer puede estar ahí unas 72 horas más o menos para contactar con las redes de apoyo y entonces acompañarla a su ciudad de origen e incluso a otros países porque también hacemos eso. Somos parte de la red interamericana de refugios donde hay 10 refugios y bueno, también hacemos esa referencia y contrarreferencia de casos. O hay mujeres que salen en crisis, que no saben si quieren estar exactamente en un refugio y para que ellas puedan tomar esa decisión de forma tranquila, orientada, profesionalmente acompañada, pues están en la casa de emergencia. Si después de la información ellas dicen yo no quiero entrar a un refugio, bueno, no pasa nada, pero ya no estuvo en la calle. Si la mujer decide ir al refugio o si contactamos a la red de apoyo, viene el tercer paso que son los refugios que se los comento y el cuarto paso es las casas de transición, que es un tema súper importante y que en México tenemos una carencia en esa política pública. no hay un programa de reinserción para mujeres víctimas de violencia, no hay programas de vivienda para mujeres víctimas de violencia, no hay programas de empleo formal y que además concilie el tiempo de las mujeres con el cuidado de sus hijos e hijas, no hay un sistema nacional de cuidados que permita que la mujer se active económicamente, tenga sus estudios y que haya alguien, es decir, el Estado, que cuide a sus hijos e hijas. Esto parece que no es importante pero muchas mujeres que salen del refugio, aproximadamente un 30%, regresa con el agresor no porque le guste o no porque no haya entendido nada en el refugio o lo que nos dicen, es que ustedes no hicieron su chamba y lo que les digo es bueno, la que no ha hecho su chamba es el Estado porque tendría que haber un programa de reinserción para que esa mujer pueda ejercer su ciudadanía y no tenga que buscar a alguien que cuida a sus hijos e hijas porque qué empleo le va a permitir salirse a las 12 del día para ir por sus hijos e hijas o pensemos que le dio suerte y tiene una escuela donde salen a las 4 de la tarde, qué empleo va a poder salir. Entonces, mientras eso no exista, muchas mujeres van a tener que regresar a esas situaciones de violencia. Lo que les puedo decir es que las mujeres no regresan igual, es decir, una vez que pasas por el refugio la información te da poder, te da poder de saber que las violencias no son naturales, que no son justificadas, que es un delito y que hay formas distintas de atenderlas y además ellas ya se reconocen como mujeres sujetas de derecho y pueden tomar decisiones y poner límites. El tema de las casas de transición es fundamental porque es un puente hacia la autonomía donde ellas tienen un espacio de vivienda donde al mismo tiempo se interacciona con sistemas de cuidado para sus hijos e hijas y entonces ellas pueden poner en práctica todo lo aprendido en los refugios pero también tener un ejercicio pleno de su independencia y es como ese puente hacia la autonomía y la capitalización de sus recursos tanto económicos como personales. Este modelo no lo inventamos en la Red Nacional de Refugios, sería muy poco honesto decirles eso lo descubrimos nosotras. No, en otros países existen y en otros países ha funcionado y es el Estado el que pone las casas de transición o como le llaman los pisos tutelados y eso hace que las mujeres pues ejerzan su ciudadanía y que el riesgo a que se vuelvan a relacionar con personas agresoras o que regresen con su agresor disminuya impresionantemente. Eso es algo que nosotros en la Red Nacional insistimos somos pues realmente insistencialistas como dice nuestra querida Marcela Lagarde en insistir en que realmente los derechos humanos tienen que ser ejercidos no son negociables y parte de los derechos que tenemos las mujeres es a la vivienda y un trabajo y también a espacios de recreación y eso en el tema de las mujeres víctimas de violencia no está garantizado. Tampoco aquellas mujeres que eso es bien importante decirlo hay mujeres que tienen un empleo formal pero ¿qué creen? Que no van a los refugios ¿por qué? Porque pierden su trabajo porque el hecho de ingresar un refugio es estar tres meses en contacto consigo mismas tres meses en un proceso de reencuentro donde no salen a trabajar por la situación de riesgo hay mujeres que te dicen sí necesito eso pero también necesito el trabajo y si yo me voy no me lo van a respetar ni mucho menos me van a dar una licencia ¿qué estamos haciendo en la Red Nacional de Refugios? en lo particular una servidora estuve como parlamentaria en el primer parlamento de las mujeres en la Ciudad de México es impulsar justamente una licencia laboral con goce de sueldo para las mujeres víctimas de violencia es necesario que una mujer víctima de violencia pueda ausentarse de su trabajo por una incapacidad laboral por violencia las violencias también incapacitan y no solamente físicamente hay muchas mujeres que sí han sido discapacitadas por la situación de violencia lamentablemente pero emocionalmente y eso está comprobado cuando somos víctimas de algún tipo de violencia extrema dejamos de segregar ciertas sustancias neuronalmente hablando necesitamos un espacio para estar con nosotras mismas eso es lo que tendría que haber en nuestro Estado mexicano no existe y tampoco existe este compromiso de mirarlo como un tema de política de Estado los refugios lamentablemente somos un tema de política pública de gobierno ¿esto qué significa? que dependiendo del gobierno que viene le da la prioridad o no si este gobierno como el que estamos quiere quitarle el recurso pues lo va a hacer si este gobierno no cree en la sociedad civil cuando la sociedad civil es el 80% que está al frente de estos espacios de refugio pues van a desaparecer ¿no? entonces hemos hecho una lucha impresionante desde febrero cuando se intentó y digo intentó porque no se logró logramos hacer visible y que las mujeres fueran escuchadas y que también recibimos críticas por eso hubo quien nos dijo es que les quitaron la lana y entonces ahora sí salen a decir que somos yo les dije no nosotras siempre hemos dicho que somos y siempre hemos dicho que somos espacios de protección pero nunca habíamos estado en un gobierno donde se cuestionara o se tuviera tanto desdén contra las organizaciones de la sociedad civil y pues las cosas se saben y las mujeres aterradas nos decían necesitamos hablar con el presidente y decirle y nuestra filosofía ha sido pues hagamos eco de las voces de las mujeres lo que ellas requieren hay que plasmarlo y eso nos ha caracterizado los modelos las propuestas de iniciativa pública es porque escuchamos sus voces y justo hicimos eso dimos voces a las mujeres cuidándolas mucho para que ellas pudieran hablarle al presidente y decir qué significa estar en los refugios y funcionó funcionó se escucharon sus voces y no solamente eso sino que hubo una conciencia social y estamos hoy día pues nominadas al premio latino de comunicación social como una de las campañas que promovió la conciencia social y eso es gracias a que las voces de las mujeres como decimos en los feminismos retumbaron contra el patriarcado e hicieron visible lo que realmente son ellas como mujeres sujetas de derecho y exigieron sus derechos a tener un espacio de protección digno y a tener un presupuesto que salve vidas eso es a grandes rasgos lo que hacemos ahora justo en este mismo tenor de darle voz a las mujeres traigo un mensaje de una de ellas obviamente el nombre no es real está muy bien cuidado no hay su rostro pero es una mujer que está estuvo en refugio integrante de la red y ella les va a compartir en pequeños minutos cuál ha sido su experiencia las invito y los invito a poderla escuchar fue una relación de novios no duré ni un año y empezó primero con prohibirme las cosas ¿por qué estás con tus amigos? ¿por qué no me contestas el teléfono? ¿por qué te vestiste así? entonces yo lo veía normal con el paso del tiempo pues fue insultos el primer golpe fue una cachetada entonces de ahí siguió meses que me daba puñetazos este mordidas jalones de cabello patadas yo lo veía normal como esa tonta idea que tenemos todas de que lo se lo hace por amor o no sé ese tipo de violencia es algo que nos tocó vivir entonces yo creía que él era bueno que lo que hacía era amor pero la verdad es que no empezó como mi novio sí y terminó siendo como mi pesadilla fue una fuerza de voluntad creo la que tuve de decir que yo me quería refugiar un tiempo y bueno encontré no sé la red nacional hablé les pedí ayuda les pedí una cita y bueno ahí también fue muy difícil porque dejé a mi hijo y a mi hija entonces necesitaba un espacio para mí para sanar porque también les estaba haciendo mucho daño a ellos y bueno entonces fue una fuerza de voluntad creo la que tuve de decir que yo me quería refugiar un tiempo el primer paso que di fue el darme cuenta que tengo derecho a vivir sin violencia el ver que hay una ley que nos protege la verdad es que a veces no nos informamos y es a donde nos callan trabajé mucho el el cómo criar a mis hijos el cómo hay maneras más no sé diferentes de educarlos sin estereotipos sin roles de género que la educación ya tiene que ser abierta tienen que ser informados también el decir el que su voz vale el que se empoderen también de su forma de pensar ahorita regreso y ya está todo todo tranquilo sé que lo tengo que en algún momento no sé enfrentar y todo pero ya voy con las bases entonces ya no voy con miedo sino voy con ese coraje de decir no ahora ya ya el miedo ya no me va a omitir el hacer las cosas para llegar a más me tengo que amar a mí misma que valgo mucho que mi voz vale demasiado tengo derecho a la libertad a ser respetada pues salir y primero abrazar a mis hijos a seguir estudiando en la universidad de hecho quiero estudiar derecho y hacerle una fiesta mejor porque ya aprendí a hacer pizza y pastel entonces sí me llevo muchas cosas y pudieron escuchar en su voz la diferencia de cuando está hablando de la situación de violencia y después cuando ella habla de lo que ha reencontrado en el refugio que es ella misma no hacemos magia es ser ese espejo para que ellas puedan mirarse y reconocer lo valiosa que son y tres cosas claves para poder cerrar y si alguien tiene preguntas una parte fundamental es que los refugios además de prevenir feminicidios también somos espacios de reeducación de aprendizaje se aprende otras formas de ser hombre ser mujer se trabaja mucho con los niños y con las niñas la mayor población de los refugios es la población infantil ¿por qué? porque cada mujer llega con uno dos a veces cinco hijos e hijas nuestra población mayoritaria es la población infantil no damos atención a población infantil sola al menos que sea y es muy lamentable también somos uno de los países con mayor índice de embarazos adolescentes que la mujer adolescente llegue por ser víctima de violencia entonces ahí pedimos que la fiscalía o alguna institución de procuración de justicia sea la tutora pero aquí voy con esto que nosotros creemos fielmente que los niños y las niñas también son sujetas y sujetos de derecho no los miramos como anexos ni como acompañantes de las mujeres por lo tanto tenemos un modelo específico para la población infantil también que debe de ser totalmente diferente de la población adulta y también tenemos un modelo específico para las adolescentes y cuando pasan años porque tenemos parte de este modelo es el seguimiento a los casos les damos un año de seguimiento más menos aun cuando se vean a otro estado de la república pues te encuentras a niños ahora hombres de 18 años de 22 mujeres niñas ahora madres de 25 años que te dicen ya verbalmente que el refugio transformó su vida que fueron en ese momento acompañando a mamá pero que ahora sus hijos son hombres de bien donde la igualdad es parte fundamental donde juegan con los mismos juguetes y donde en su vida no han permitido una violencia más esto quiere decir que los refugios también construimos nuevas sociedades y promovemos la igualdad de género y bueno nada tenemos una línea 01800 que está a las 24 horas del día todo el año donde no solamente escuchamos o atendemos llamadas de organizaciones o de instancias de gobierno para referir casos acompañamos también a las mujeres que así lo deciden desde hacer un acompañamiento psicológico desde acompañarlas a hacer un plan de seguridad para salir y hay una aplicación móvil que tenemos en la red nacional de refugios que no la difundimos mucho porque es una aplicación que está camuflajeada es decir parte de las violencias digitales es bueno ni siquiera las violencias digitales emocionales es que te revisen el celular entonces hicimos una aplicación donde la primera pantalla son pues realmente cosas superficiales estereotipadas si ustedes quieren bastante superficie de rollos feministas femeninos como para tener los mejores labios el mejor maquillaje le das click para que los hombres digan literal perdón con mi vocabulario hay que hueva es lo que buscamos que digan es otro rollo más de eso de querer estar bien o bonita le das click y resulta que tiene una frase feminista relacionada con eso y hasta abajo está la que te lleva exactamente a la plataforma y la característica de esta aplicación es que tienes la posibilidad de poner tres números telefónicos de contacto donde si estás en riesgo mandas un mensaje y le llega directamente a las tres personas que pusiste pero además diciendo cuál es la situación y con la ubicación de la mujer hay también un test es muy importante decir la violencia sigue estando estigmatizada y no siempre nos atrevemos a decir que somos víctimas de violencia soy psicóloga y me queda claro que a veces es más fácil que yo misma identifique que estoy en una situación de violencia contestando un test a que haya alguien más que me lo diga hay un test que está ahí en la plataforma en la aplicación que está alineado con el violentrómetro no sé si todas lo conozcan y lo que hace ahí es tú decides quieres a la persona con quien quieres hacer la evaluación y al final te dice qué nivel de situación de riesgo estás pero alternativas de qué hacer además de un plan de seguridad también que es un plan estándar para que las mujeres sepan qué hacer y también direcciones y teléfonos de organizaciones tanto de gobierno como sociedad civil honestamente más de sociedad civil que no son un directorio de 200 eso no lo van a encontrar es muy selectivo y lo que buscamos es que realmente las mujeres cuando hablen a ese número pues sea real y si hay 10 organizaciones esas 10 realmente las atiendan en el horario que dice y no haya revictimización si les interesa generalmente se difunde con mujeres y para mujeres siendo como una forma también de hacer estas alianzas y estas acciones de promoción y protección y hace rato me decía alguien oye qué hago si a mi vecina la escucho todo el tiempo gritar llorar y me da miedo no porque si yo le digo algo pueden ir en contra mía qué haces algo tan sencillo como acercarte y decirle aquí estoy entra y baja esta aplicación y cuando quieras te escucho nada más que pareciera ser muy sencillo pero eso salva vidas y hay historias donde eso ha cambiado vidas y la mujer va a encontrar su tiempo su momento no tenemos por qué apresurarla ni juzgarla de por qué no hace o toma una decisión los procesos son de cada una lo importante es que sepamos que no estamos solas que hay otras formas y con eso que ustedes hagan van a abrir muchos caminos para que las mujeres puedan hablar muchas gracias y bueno si hay dudas o comentarios asesor es una labor muy admirable como todos se dan cuenta dice Wendy que no hacen magia pero yo creo que si hacen magia porque se requiere un proceso verdaderamente mágico para lograr que una mujer que vivía esta situación de violencia que puede llegar a ser un verdadero infierno salga consciente de su dignidad consciente de sus derechos con la convicción plena de que nadie tiene por qué maltratarla de que nadie tiene por qué ejercer violencia sobre ella y sabiendo que ahí tiene un espacio que ahí tuvo que ahí tiene un espacio donde todo esto donde todas estas ideas se van a hacer realidad donde se le va a defender para que no vuelva a sufrir una situación como esa entonces es verdaderamente una magia que se logra no con un sombrero de copa y una verita mágica sino con el esfuerzo con el talento con la preparación con la convicción de gente como Wendy hay algunas preguntas Wendy pero yo tengo una lograron gracias a que a que levantaron la voz que no se cancelaron los recursos públicos pero se redujeron ¿verdad? no, no se redujeron de hecho hubo un pequeño incremento cabe señalar que logramos que para este año siguiera es bien importante lo que decía Jimena saber que hay leyes la información te da poder entre nosotros nuestra arma fue efectivamente el presupuesto de egresos de la federación es ley y entonces exigimos que se cumplieran en ese sentido se mantuvo el presupuesto para este año para el año 2020 seguimos con la lucha logramos hasta ahorita que estemos en el proyecto de presupuesto 2020 como refugio lo cual celebramos pero no es la victoria ¿por qué? porque el gobierno está queriendo hacer un proyecto nuevo una estrategia nueva donde quieren cooptar a los refugios de sociedad civil y ese recurso lo quieren utilizar para esa estrategia obviamente la red nacional de refugios no estamos de acuerdo nos parece que no pueden estar improvisando con la vida de las mujeres ustedes vieron trabajamos con vidas no trabajamos con un escritorio ni una computadora y pues estamos en eso Luis estamos exigiendo que por lo menos este año se mantenga en el 2020 y hubo un incremento de casi un 2% a comparación del 2019 esperamos el presupuesto quienes sabemos de presupuesto no está definido es decir una cosa es el proyecto y en el proyecto estamos pero hay que ver a finales de diciembre porque todo puede pasar si seguimos estando si se sigue teniendo este presupuesto y si realmente va a ser dirigido para estos refugios que han comprobado su resultado su experiencia y una buena práctica somos insuficientes si somos pocos refugios a comparación de los 9 odios feminicidios diarios y no estamos en contra de que se creen más lo que estamos en contra es que se creen por crearse porque si no no voy a poner nombres para no herir susceptibilidades pero hay muchas estrategias que se crean y que se vuelven elefantes blancos que hay una inversión impresionante pero que no hay capacidad de operación y profesionistas entonces eso nos parece algo que en este momento cuando ha funcionado un mecanismo de prevención de feminicidios no tiene por qué moverse ni estar inventando cosas nuevas creo que lo nuevo tiene que ser planeado con un diagnóstico e identificando a dónde va a ir esa es nuestra filosofía hay una muy buena cantidad de preguntas Wendy pero yo no quiero abusar de ti las que gustes contestar voy a contestar aleatoriamente y si a alguna le faltó pues bueno me dice y les puedo dejar mi correo para que lo puedan ver de dónde captan los recursos económicos para subsistir en qué porcentaje ha aumentado la violencia en la mujer bueno de dónde lo captamos realmente es generalmente se centra como les digo del presupuesto de egresos de la federación estamos desde hace desde el 2003 en el ramo 12 que es la Secretaría de Salud y es un proyecto que lamentablemente y lo digo proyecto solamente cubre ocho meses cuando estamos las 24 horas todo el año y que es algo que también queremos cambiar porque a mí en lo particular me parece inadmisible que la vida de las mujeres esté dependiendo de la convocatoria pública que además no es constante y que puede cambiar como lo vimos este año que se intentó suspender la convocatoria pública entonces ¿qué porcentaje ha aumentado? yo creo que la violencia siempre ha existido y que hoy tenemos varias cuestiones alarmantes ya no hablamos de la violencia sino de las violencias cruzadas cuando yo empecé en esto que llevo 20 años en el tema de refugios pues el agresor era el papá era el vecino era un oficinista hoy día el agresor está relacionado con el crimen organizado con el tráfico de armas está relacionado con puestos de poder son servidores públicos muchos de ellos entonces me parece que el tema de las violencias cruzadas hacen que no solamente se mire como que incrementó sino que efectivamente hay una situación de impunidad y de violencias atroces y que sí por lo menos los resultados que arroja en la investigación es que en este primer semestre del año hemos tenido un incremento impresionante a comparación del año pasado en menos de seis meses hemos tenido el número de feminicidios que tuvimos en todo 2018 entonces pues es grave con eso dejo como por ahí cómo nos podemos dirigir como colectiva para el apoyo con la violencia de las mujeres para con nosotros bueno tenemos la línea 018008224460 o redes sociales que es muy fácil red nacional de refugios están en facebook y en twitter arroba rnroficial ahí estamos y se pueden sumar trabajamos con voluntarias también para nosotros es una cuestión clave por supuesto y también hacemos campañas trabajamos actualmente mucho con el arte creemos que el arte es un vehículo para poder expresar aquello que verbalmente no se puede y bueno estamos yendo a diferentes partes de la república mexicana y también las alcaldías para posicionar esta cuestión qué acciones han generado para contra el machismo pues bueno de nuestra parte creemos en la cultura de la reeducación de la coeducación para la paz y trabajamos pues ni más ni menos con la población infantil sé que esto va a lo mejor a algunas de ustedes les va a causar como no mucho agrado pero si creemos fielmente por lo menos en la red nacional que no podemos ser juez y parte nosotros no atendemos agresores referimos a los agresores de violencia pero no trabajamos con agresores y tampoco trabajamos con hombres adultos trabajamos con niños hombres en la construcción de nuevas formas de ser hombres desde las masculinidades alternativas y bueno pues el poder llevar a cabo este mensaje también implica que los hombres que están aquí pues son también agentes de cambio y lo que decimos es que se sumen a eliminar las violencias desde no hacer chistes misóginos por ejemplo ni reírnos de ellos ¿cómo se educa un niño joven adolescente para que no sea violento? ¿quién información sobre eso para el público en general? sí tenemos publicaciones están en las redes sociales y bueno cómo lo hacemos a través de lo que es la narrativa el juego los usos del juguete no violento y no sexista y bueno es a través también de un trabajo integral entre hombres y mujeres de todas las edades tenemos un centro de empoderamiento y liderazgo para las mujeres que está en la ciudad de México es un centro de empoderamiento itinerante donde también vamos a diferentes lugares escuelas hospitales etcétera a promover la independencia de las mujeres desde que ya sean gestoras y líderes de un proyecto productivo y también ser promotoras de los buenos tratos ¿cuántos refugios hay en México? según estadísticas del 2011 y de las mujeres son 72 la realidad es que bueno hicimos un diagnóstico justo con todo esto que pasó recientemente en mayo en la red nacional y son 65 refugios que hay en el país insuficientes como les decía y bueno la mayoría son de sociedad civil bueno ya les comentaba ahí son servicios de tres meses más o menos esto depende de cada una de las mujeres desde tu punto de vista es mejor involucrar a los hombres y al resto de la sociedad en los derechos de las mujeres o hacerlo entre mujeres en exclusividad ok yo creo sí sin duda que los hombres tienen que estar incorporados en buscar la igualdad sustantiva que los hombres también tienen costos al estar pues respondiendo a situaciones que demanda la sociedad de lo que es ser un hombre pero sí creo que deben de ser otras las que lo atiendan creo que deben de ser los propios hombres que atiendan estas problemáticas esa es mi visión pues está muy cuestionada me parece que las mujeres necesitamos seguir ocupando los espacios que nos han negado y que acompañar a las mujeres para este reconocimiento y el empoderamiento es algo que nos toca mientras que los hombres tendrán que trabajar lo que tengan que trabajar pero sin duda sí el tema de la igualdad de género tiene que ser de hombres y mujeres no es un problema solamente las mujeres y tenemos que asumir en el caso de los hombres de sus privilegios que tienen por ser hombres desde antes de nacer desde que estuvieron en el diente de la madre y las mujeres tenemos que reconocer las situaciones de opresión que tenemos antes de ser un ser humano entonces me parece que sin duda tenemos que trabajar conjuntamente pero sí en espacios separados no podíamos en el caso de quienes trabajamos con víctimas escuchar la versión de los hombres porque entonces no estaríamos siguiendo la congruencia de nuestro precepto que creer en la persona imagínense si creo en lo que me dice el agreso y creo en lo que me dice la víctima voy a quedar más loca de lo que estoy entonces por eso es mejor que cada quien en su espacio y en sus propios procesos si nosotros trabajamos conjuntamente con los centros de justicia si la red nacional de refugios y los refugios trabajamos conjuntamente con todas las instancias no podemos pensarnos desarticuladamente es decir este problema que es multifactorial y multicausal no podemos atenderlo en solitario pensarlo así sería totalmente fuera de la realidad y bueno dentro de esta colaboración pues detectamos deficiencias detectamos áreas de oportunidad hay algunos centros de justicia sumamente aliados a la causa y en donde incluso tenemos una pequeña oficina donde es el centro externo por decir algo donde pues ya no hay revictimización ahí llega la mujer víctima de violencia que requiere un refugio entonces ya no tiene que ir contra las demás áreas del centro de justicia y directamente es referida para con nosotras son los menos sí pero bueno el trabajo está y creemos insisto en que tiene que haber un trabajo corresponsable y en todos los órdenes de gobierno con la academia también trabajamos bueno estamos acá con ustedes también con empresas privadas que quieren también sumarse a un cambio también le entramos a eso para prevenir por ejemplo el acoso laboral y todo lo que existe dentro de las violencias en una institución estos refugios son únicamente para aquellas mujeres mayor de edad y qué pasa con aquellas pequeñas que se encuentran en situación de abandono de personas y que si requieren forzosamente de un tutor sí efectivamente sí necesitamos que nuestra acta constitutiva o nuestro decreto de constitución no es para población infantil por lo tanto sí necesitamos que cualquier mujer menor de edad que ingrese con nosotras tenga la tutoría ya sea de una instancia de gobierno de procuración de justicia o pensemos en la madre o en la abuela o en la tía que se haga cargo no necesariamente tiene que ser una institución de gobierno pero sí necesitamos que quien firme de que ingresa voluntariamente esa niña que muchas veces es madre joven o madre niña como le queramos llamar sea obviamente con la responsabilidad de una persona adulta porque si no nos metemos legalmente en un problema bastante fuerte y pues bueno siempre es importante tener como esa parte no existe un marco porque no existe un marco jurídico para que las mujeres puedan ausentarse de sus empleos pues no lo entiendo yo creo que es porque no tienen una visión de género y derechos humanos porque este gobierno y muchos otros no es un tema de este gobierno esta política no existe desde hace muchos años desde que la ley se presentó creo que no han identificado el problema de las violencias como un problema integral que es un problema de derechos humanos de acceso a la justicia y también obviamente de reparación y restitución de todos sus derechos como personas sujetas de los mismos creo que tiene que ver con eso pero mientras tanto pues nosotras vamos a seguir ¿cómo pueden integrarse con nosotras? pues bueno bienvenidas las abogadas las psicólogas cualquier mujer que quiera sumarse a la causa y ser parte de un agente de cambio pues necesitamos más mujeres también hombres necesitamos hombres trabajamos con hombres aquí hay alguien del equipo que es hombre no somos excluyentes pero cada quien en su espacio y bueno así que todas las personas son bienvenidas para hacer este cambio y bueno no sé si ya caí de la violencia hacia los hombres ¿cuáles son las estadísticas? lo único que les puedo decir es que las violencias contra los hombres existen pero en muchísimo menor grado que las mujeres no disminuyo por supuesto la importancia ni mucho menos celebro que haya violencia de hecho nosotras partimos de la filosofía de que las violencias de género que implica también incluso hombres son violencias y discriminación que atentan contra los derechos de todas las personas entonces por supuesto que existe en menor grado sí y pues bueno también los hombres por supuesto tienen derecho quien vive violencia a recibir una atención no somos nosotras nos pueden llamar y los referimos con alguna instancia que se dedique al tema con todo gusto ¿hasta qué edad aceptan a los niños o adolescentes en los refugios? bueno es una no todos los refugios tienen si bien tenemos un estándar y tenemos un modelo cada refugio también es autónomo y dependiendo de las características hay refugios que aceptan niños varones hasta los 17 años de edad porque su infraestructura sí lo permite y hay algunos otros que hasta los 13 años esto depende y bueno cuando la mujer y eso es bien importante decírselos que no hay una medida estándar de la atención cada caso se analiza de forma particular independiente y si alguna mujer llega con nosotras y nos dice yo no ingreso al refugio si mi hijo de 15 años no ingresa pues bueno lo que hacemos es buscar de nuestros refugios qué refugio tiene estas opciones y entonces le ofrecemos referirla a este espacio de protección es decir algo fundamental y con esto cierro por este momento es no buscamos que las mujeres se adapten a nuestro modelo porque eso sería absurdo tenemos muchas limitaciones no podemos cubrir lamentablemente todas las necesidades lo que hacemos es tratar de cubrir sus necesidades con lo que tenemos entonces si eso que tenemos está voy a inventar en el Estado de México pues le ofrecemos el refugio al Estado de México con el compromiso de si ella quiere hacer su vida en la Ciudad de México pues sea regresada a Ciudad de México para implementar su proyecto de vida entonces cada caso es específico no es limitante y tampoco es limitante si una mujer llega con algún hijo mayor de esta edad y quiere ingresar al refugio espero haber contestado todas y si no pues ahí están nuestros datos para que nos puedan contactar mil gracias Wendy Figueroa mil gracias reitero que es una labor es una labor espléndida es una labor verdaderamente extraordinaria es una desgracia que exista la violencia de género y es una fortuna que existan espacios como la Red Nacional de Refugios mil gracias y mañana los esperamos a la misma hora a las cuatro y media de la tarde tendremos la conferencia balance de los organismos autónomos por el profesor Alejo Martínez Vendrell y a las dieciocho horas el debate de qué hablamos cuando hablamos de acoso con Marta Lamas y Eve Gil muchas gracias buenas noches buenas noches gracias muchas gracias y muchísimas gracias estuvo interesantísimo muy claro un último gracias gracias